El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, les da la más cordial bienvenida al día de hoy al lanzamiento del Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia. En la mesa principal contamos con el señor Roberto Gallardo, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, la señora Tania Chapuisat, representante de la UNICEF, la señora Milena Grillo, Directora Ejecutiva de la Fundación Pan y Amor, el señor Alberto Quiñones, representante de División Mundial, la señora Ana Teresa León, investigadora del INIENA y coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo de la Niñez y Adolescencia, y el señor Mario Robles, Director del Área de Análisis del Desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Para dar inicio a esta actividad vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida de la señora Tania Chapuisat, representante de la UNICEF. Señor Roberto Gallardo, Ministro de Planificación y toda la gente de la mesa principal que me acompaña hoy día, amigos, amigas, buenos días. Para mí de Planificación y UNICEF es un gran gusto presentarle el Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia, un reto que asumió este ministerio con gran entusiasmo, calidad técnica y compromiso. Como vamos a ver en el vídeo, hoy debemos preguntarnos, ¿cómo contribuamos a mejorar la situación de la niñez en Costa Rica? Sin duda, la información y los datos son mecanismos poderosos que nos permiten generar el conocimiento necesario, conocer mejor los problemas que afectan a nuestra infancia y saber que, tan lejos o cerca, estamos de encontrar soluciones que nos ayudan a generar cambios en sus vidas. Los datos son conocimiento y el conocimiento es poder, pero sin embargo, los datos por sí mismos no cambian un país. Pero sí posibilitan el cambio, pues ayudan a detectar las necesidades, a impulsar actividades de promoción y evaluar los progresos. Lo más importante es que los tomadores de decisiones utilizan estos datos para lograr cambios positivos en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y que las comunidades tienen acceso a ellos para pedir cuenta a los garantes de sus derechos. Hoy ponemos a disposición de la población costarricense información de calidad y de relevancia, que nos permite identificar a dónde están los problemas y cuál es su magnitud. Y lo más importante, nos revela que muchos niños y niñas se nos están quedando detrás, atrás. Y que debemos hacer mucho más esfuerzo para lograr que los niños y niñas de cada cantón y cada distrito tengan la misma oportunidad para lograr su pleno desarrollo. Debemos y podemos trazar una ruta de compromisos para destacar los temas que más afectan el bienestar de las niñas. La violencia, el acceso y la calidad de educación, el desarrollo temprano de la primera infancia y la construcción de políticas públicas que nos permiten realmente cambiar la vida de los niños y niñas. Nuestro trabajo como sociedad es considerar y utilizar estos datos para la toma de decisiones y como un medio para lograr que los responsables de la política y las comunidades asuman un mayor compromiso con la niñez y adolescencia, para que juntos podamos superar las brechas y desigualidades identificadas en Costa Rica. Esta es una gran responsabilidad. La de actuar para los miles de personas menores de edad que se encuentran en los distritos con menor índice de bienestar sean al centro de nuestras acciones. Costa Rica puede asegurarle un mejor bienestar a su infancia. Tenemos la información y la voluntad que se ha caracterizado a su pueblo. Ahora debemos avanzar hacia el logro de una respuesta más directa, integral e inmediata hacia nuestra niñez. Reiteramos al gobierno de Costa Rica nuestro compromiso de continuar apoyando estas iniciativas y otras que promueven el bienestar y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Cada niño y niña cuenta. Juntos podemos lograr que los números del próximo índice de bienestar nos muestra que más y más niños, niñas y niñas adolescentes de Costa Rica tienen mejor y más oportunidades. Muchas gracias. ¿Cómo resolvemos los problemas más grandes en el mundo? ¿Por dónde empezamos? Datos. Los datos son conocimiento. Y el conocimiento es poder. En UNICEF utilizamos los datos para impulsar el cambio. Utilizamos los datos para identificar los problemas que afectan a los niños y niñas. Utilizamos los datos para entender la magnitud de los problemas. Los datos nos muestran lo lejos que hemos llegado en conseguir que los niños y las niñas sean más saludables y seguros. Los datos nos muestran que muchos se quedan atrás. Más de 30 millones de niñas de edad escolar primaria no reciben educación. Unos 18.000 niños y niñas mueren cada día, la mayoría por causas prevenibles. Nuestros datos impulsan a los responsables de las políticas y a las comunidades a tomar medidas. En UNICEF no tomamos a los números por sentado, porque todos los niños y niñas cuentan. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a UNICEF por la confianza depositada en mi plan para asumir este desafío de revisar el índice que había anteriormente y construir un nuevo índice de bienestar para la niñez y la adolescencia. Gracias a Raquel Barrientos por asumir la coordinación por parte de UNICEF y de trabajar de manera coordinada con nosotros. A los diferentes expertos que consultamos durante la realización de este trabajo, que nos dieron sus sugerencias y comentarios para mejorar el trabajo que ahora presentamos. A todos aquellos investigadores que participaron en el taller que nosotros realizamos para dar a conocer los resultados. Al Instituto Nacional de Estadística y Censos, que aportó la información del décimo censo de población y vivienda, que es la base de la información que estamos utilizando en el informe. Y yo quisiera agradecer especialmente a mis compañeros del área de análisis del desarrollo, a Sara María Víquez Calderón, a Carlos Bonmarcha, a Murillo, a José Olegario Sáenz Batalla, a Gravin Barbosa, a Retana, a Warren Ortega Rodríguez, por asumir el compromiso hace cerca de un año de tener este producto que ahora presentamos para ellos, mi reconocimiento. La presentación, el contenido de la presentación, dice que es el índice, para qué sirve, cómo fue que se construyó, las dimensiones que lo componen, se hizo un proceso de validación interna y externa, los rangos del bienestar que estamos utilizando, y una perspectiva regional que hemos venido utilizando en Mideplan, en todos los estudios que hemos venido realizando. Un poco el contexto, los datos censales del censo de población indican que la población menor de 0 a 17 años pasó del 38 al 31 por ciento en el periodo intercensal del 2000 al 2011. Esto es importante porque de la población menor de 17 años estamos hablando de un millón 300 mil personas, que es un grupo importante de la población. Durante ese mismo periodo, se asentó la tendencia a la concentración de la población en las áreas urbanas, al pasar de un 55 por ciento en el censo del 2000 al 69,3 por ciento. ¿Qué es el índice? ¿Para qué sirve y en qué se utiliza? Podríamos decir que es una medida o un valor que permite clasificar los distritos y los cantones del país en tres niveles de bienestar, mayor, medio y menor. Sirve para apoyar la toma de decisiones, especialmente nosotros consideramos que debe servir para la formulación de las políticas públicas. Si aquí tiene sentido, si las políticas públicas se componen de planes, programas y proyectos, ese es un poco el sentido del índice. Debe servir para evaluar y dar seguimiento a lo que están haciendo las instituciones y las diferentes organizaciones que trabajan con el tema de la niñez y la adolescencia. Debe servir como una herramienta para asignar tanto los recursos públicos como los privados hacia aquellos distritos, aquellos cantones que registran los menores niveles de desarrollo. ¿Cuál es el enfoque del bienestar que se está utilizando? Segundo, el enfoque se basa en los derechos de la niñez y la adolescencia que busca dirigir los esfuerzos hacia mejorar la calidad de vida de este grupo de población y no sólo hacer en énfasis en sus carencias y necesidades. El enfoque del bienestar que se adopta es el bienestar del niño abarca su calidad de vida en un sentido amplio. Se refiere a las condiciones económicas, las relaciones entre sus pares, los derechos políticos y las oportunidades para el desarrollo. ¿Cuál es el universo del estudio? El estudio abarcó los 478 distritos del país, pero no se toma en cuenta la isla del Coco, que como sabemos no está habitada. La fuente de información proviene del décimo censo de población y vivienda del 2011 y fue aportada por el Instituto de Estadística y Censos, INEC. La selección de los indicadores se tomó en cuenta bajo tres criterios. Se hizo en primer lugar una amplia revisión bibliográfica sobre el tema. También se acataron las recomendaciones dadas al país por el Comité de los Derechos del Niño y también la disponibilidad de los datos que estaban en el décimo censo de población. Por eso probablemente algunos podrán decir por qué tal indicador o cuál indicador no está disponible. No está disponible porque la información censal, esos son los indicadores que pudimos utilizar. ¿Cuáles son las dimensiones, los subíndices y los indicadores que componen? El Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia es calculado a partir de 35 indicadores, se hacen subíndices y después tres dimensiones. Una dimensión relacionada con las condiciones materiales, otra dimensión con los procesos de formación y otra gran dimensión que está relacionada con el entorno del hogar y el ingreso. En este caso, las tres dimensiones tienen el mismo peso. En los subíndices que componen cada una de las dimensiones, tenemos que en la dimensión condiciones materiales, tenemos un subíndice de acceso a los servicios básicos, disposición de desechos, acceso a la seguridad social y el tipo y condición de la vivienda. En el entorno del hogar y el ingreso, los subíndices que lo componen están relacionados con las condiciones del hogar, el trabajo adolescente, la capacidad adquisitiva del hogar, si proviene de una zona urbana o en condición de precarismo y la dependencia económica. Y finalmente, los procesos de formación se descomponen en los subíndices. Acceso a las tecnologías de la información, y aquí consideramos no sólo el acceso, sino también el uso y la cobertura y el resago educativo. Para procesar los datos, lo que se hizo fue, se construyó un subíndice y se estandarizó con el objetivo de hacer comparables diferentes indicadores que están en diferentes unidades de medida. A la mejor situación, se le asigna el valor de 100 y 0 al valor más bajo. Y aquí conviene indicar que son valores promedios. Posteriormente, se efectúa una sumatoria de esos subíndices y se estandariza nuevamente de acuerdo con cada dimensión para obtener el índice distrital y cantonal. Atendiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, varios indicadores fueron desagregados para diferentes grupos de población. La población con discapacidad, el indicador que se utilizó fue la asistencia al centro de cuido o educativo. Lo mismo en el caso de los indígenas. Para la población negra o mulata, el indicador que se utilizó fue el resago educativo. Para la población china, el tipo de hogar. Y para la población nacida en el extranjero, la población femenina, que trabaja en oficios domésticos. En el proceso de construcción del índice de bienestar de la niñez y la adolescencia, el cómputo se realizó para tres grupos específicos. El de infancia de cero a seis años, para la niñez de siete a doce años y para la adolescencia de trece a diecisiete años. También se realizó una validez, tanto interna como externa del índice, utilizando diferentes pruebas estadísticas que no me voy a tener a mencionar, pero que están incorporadas en el documento. Pero en todos los casos, los resultados son satisfactorios para el índice. Además, se realizó una consulta en noviembre del 2013 con diferentes expertos en el tema. Ahí lo que se hizo fue presentar los resultados, aceptar comentarios y observaciones y validar la metodología y los resultados que estábamos obteniendo. Así, se definieron tres agrupaciones de distritos de acuerdo con el puntaje del índice y los valores de los cortes fueron los siguientes. Para los distritos y los cantones clasificadas en la categoría de mayor, los niveles son de cien a cincuenta y ocho coma noventa y seis, de mediano de cincuenta y ocho coma noventa y cinco a cuarenta y uno cincuenta y seis y el menor de cuarenta y uno cincuenta y uno al cero. Perspectiva regional. Como parte del análisis, se hizo una comparación del valor del índice entre las diferentes regiones de planificación. en busca de definir patrones similares entre las diferentes regiones del país. El análisis permitió clasificar a cada región internamente de acuerdo con los rangos de bienestar establecidos en mayor, medio y menor. Los resultados nos indican que en el caso de la región central registra los dos extremos. Vean que en el caso de la región central registra el mayor valor del distrito que es Sánchez Sánchez en Curiavá, pero también registra el menor valor, que es Chiripó, aunque sin embargo, este, los valores promedios es de cincuenta y ocho, eso estaría indicando que están muy cerca de los niveles mayores. Podríamos decir que en la región central, en su mayoría, los distritos y los cantones registran un nivel mayor. Por su parte, la región pacífico central registra, la región pacífico central y Chorotega tienen valores promedios muy similares, de cuarenta y siete, en el caso de la región pacífico central y de cuarenta y cinco en la región Chorotega, igual con los valores máximos y con los valores mínimos. Y tres casos similares son de la región Brunca, la región Huétaro Norte y la región Atlántica, en los cuales los valores promedios son muy similares. Eso nos está indicando que los distritos y los cantones que se ubican en esas tres regiones registran niveles del menor rango y los valores máximos y mínimos son muy similares entre las tres regiones y en los tres casos bajos. Eso es mi presentación y reiterar el compromiso de mi plan de continuar trabajando con UNICEF en seguir actualizando el índice a partir de ahora con información de estadísticas administrativas que probablemente, digamos, nos permitiría poder disponer de algunos otros indicadores que por utilizar la base censal no están disponibles en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir en cantidades tan generosas para la presentación de este informe. Voy a omitir los agradecimientos que ya Mario hizo profusamente, pero no puedo dejar pasar, por supuesto, el apoyo que hemos tenido nosotros, la confianza que hemos tenido de UNICEF, de su representante, de Tania, de su personal y por supuesto a la gente del área de análisis del desarrollo que se ha vuelto ya muy ducha en el tema de la elaboración de índices de este tipo. Bueno, aquí, este es el panorama que se muestra, ¿verdad? Y tengo que decir que esto es consistente con otros índices que hemos venido haciendo nosotros. No es sorpresa para nadie que existen disparidades regionales en nuestro país. Aún un país tan pequeño como Costa Rica, un país que uno podría creer que por su extensión debería reflejar una homogeneidad en el desarrollo más pareja, las distintas mediciones que hacemos nosotros lo que hacen es confirmarnos una y otra vez que hay efectivamente brechas regionales que deben ser atendidas. La generación de información desagregada por, digamos, por ámbitos de trabajo como esta, lo que nos permite o lo que nos debería permitir es la orientación de las políticas públicas de manera mucho más exacta, de manera mucho más precisa. Y bueno, hemos tenido ahí esta conclusión de los mayores de bienestar que se concentran en la GAM. Es una conclusión que podríamos haber cortado y pegado de la presentación del Índice de Desarrollo Social. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que tenemos es una confirmación. Pero aquí hay una amenaza. Hay varios elementos. Hay una buena noticia, hay una mala noticia, hay una amenaza y hay una oportunidad. La buena noticia es que en la GAM... Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir en cantidades tan generosas para la presentación de este informe. Voy a omitir los agradecimientos que ya Mario hizo profusamente, pero no puedo dejar pasar, por supuesto, el apoyo que hemos tenido nosotros, la confianza que hemos tenido de UNICEF, de su representante, de Tania, de su personal y por supuesto a la gente del área de análisis del desarrollo que se ha vuelto ya muy ducha en el tema de la elaboración de índices de este tipo. Bueno, aquí, este es el panorama que se muestra, ¿verdad? Y tengo que decir que esto es consistente con otros índices que hemos venido haciendo nosotros. No es sorpresa para nadie que existen disparidades regionales en nuestro país. Aún un país tan pequeño como Costa Rica, un país que uno podría creer que por su extensión debería reflejar una homogeneidad en el desarrollo más pareja, las distintas mediciones que hacemos nosotros lo que hacen es confirmarnos una y otra vez que hay efectivamente brechas regionales que deben ser atendidas. La generación de información desagregada por, digamos, por ámbitos de trabajo como esta, lo que nos permite o lo que nos debería permitir es la orientación de las políticas públicas de manera mucho más exacta, de manera mucho más precisa. Y bueno, hemos tenido ahí este, esta conclusión de los mayores niveles de bienestar que se concentran en la GAM, es una conclusión que podríamos haber cortado y pegado de la presentación del índice de desarrollo social. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que tenemos es una confirmación. Pero aquí hay una amenaza, hay varios elementos, hay una buena noticia, hay una mala noticia, hay una amenaza y hay una oportunidad. La buena noticia exhibe efectivamente retos particulares según la zona en donde estemos. No es lo mismo la necesidad de la niñez y la adolescencia en las zonas fronterizas que las que pueden estar, por ejemplo, en la zona Huetar Caribe. Son distintas y requieren de políticas específicas. Desde esa perspectiva, mi plan ha venido desde el 2007, elaborando planes de desarrollo humano cantonal, ya estamos cerca de completar los 81 cantones, de manera tal que quede esa base de planificación cantonal, territorial, que nos permite orientar las acciones de política pública teniendo como norte información como esta. Pero además, un segundo nivel de planificación, que es los planes regionales de desarrollo, cuya elaboración estamos, en la que estamos comprometidos, de tal manera que podamos dejar instrumentos de planificación desde el territorio a nivel cantonal, a nivel regional, como complemento al nivel sectorial, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Fin del comercial. Bueno, aquí ustedes vieron los agrupamientos, ya Mario les habló de esto. Y este es, digamos, el mapa, el mapa por rangos. El azul oscuro son aquellos distritos de mayor bienestar. El celeste, el azul menos intenso, el medio, y el menor es el celeste. Y aquí hay, digamos, algunas, bueno, primero, nuevamente, vean la concentración en el centro, en la gran área metropolitana, ahí donde vive la mayor cantidad de gente. El gran celeste alrededor del país, en las partes externas del país, ¿verdad? Y hay un dato que yo, es más una intuición, porque los datos no son comparables entre sí, pero hay un dato que a mí se me viene perfilando desde hace tiempo, que es lo que está pasando en Guanacaste. Y lo digo porque si hay algo que se está haciendo en Guanacaste, que está teniendo efecto, pues deberíamos tratar de identificarlo de manera tal que lo reproduzcamos adaptado a la realidad de cada zona en otros lugares. Porque lo lógico, o digamos, lo esperado hasta ahora siempre ha sido que la zona Brunca y Guanacaste se muevan igual, sean los mismos. Estamos acostumbrados, por decirlo, viendo este mapa, a que desde la cruz, dando aquí esta vuelta por la península Nicoya y después del Pacífico Central hacia el sur, todo es del mismo color. Todo debería ser celeste. Y empezamos a ver, y lo vimos en el Índice de Desarrollo Social también, que en Guanacaste hay cosas que están pasando, sobre todo en aquellos sectores, distritos y cantones que exhiben, o que tienen, digamos, una, donde se ha consolidado la transformación de la economía guanacasteca. Digamos, para hacer esa reflexión en principio. Ahora, hay algo que es importante, y no veo a los miembros de la prensa y es algo que se me olvidó decirles, y es que esto no quiere decir que el distrito que tiene un nivel de desarrollo o un nivel de bienestar cero, es un distrito en donde no hay bienestar de ningún tipo para los niños y jóvenes de este país o de ese distrito. Dice que comparado con el primero, hay una gran brecha. Pero hay que tener cuidado, digamos, con esa conclusión, de decir que, por ejemplo, bueno, aquí está lo de la concentración, los distritos, vean, el puro centro cargado de distritos de mayor índice de bienestar. Esta es la comparación con la que hay que tener cuidado. No quiere decir que en Chiripó no hay ningún tipo de bienestar, probablemente en Chiripó hay un EBAIS también, y haya una escuela, un colegio, etc. Pero que comparado a Chiripó con lo que pasa en Sánchez de Curriabat, el índice lo que demuestra es esa brecha, no la ausencia de, sino comparado con, verdad, esos son los niveles. Aquí, digamos, están, como diría uno, los sospechosos usuales, los últimos 10, ahí encontramos distritos y cantones que están en el índice de desarrollo social con pequeñas variaciones. Belén, ahí siempre sabemos que Sánchez, yo, si mal no recuerdo, Sánchez era el número uno del índice de desarrollo social, ¿o no? Sí, verdad, Sánchez era el número uno. Y Chiripó es de los llanuras del Gaspar, Cureña, esos siempre están ahí, ¿verdad? O sea, queda absolutamente claro que estamos reproduciendo una situación precisamente por la ausencia de políticas de planificación regional, me parece a mí. Bueno, el 50% de los distritos se encuentran en un rango medio y 25 y 25 en las dos partes de arriba. Una forma positiva de verlo sería el 75% de los distritos están entre medio y mayor y otra forma sería decirlo que el 75% está entre medio y menor, ¿verdad? Dependiendo de qué quiera uno, por supuesto. Estos son el número de distritos y el porcentaje de población y la extensión territorial de esos distritos con respecto al total. Es decir, 135 distritos en donde vive el 33.3% de las personas entre 0 y 17 años que viven en un 3,7% de la extensión territorial del país tienen un índice de bienestar mayor. Esa es la forma de leer esto. 215, que es el 44.4%, que viven en un 34.6% de la extensión medio y la menor, el de 127 distritos donde vive la menor cantidad de población en la mayor extensión territorial. Y eso también, por supuesto, esa característica de ese grupo le impone al país retos particulares, precisamente, porque en esas vastedades de nuestro país es mucho más fácil que se diluya la acción de las instituciones públicas por la falta de concentración de población en muchos casos, etc. Esos son retos muy interesantes para la administración y muy complejos. Bueno, aquí tenemos en números absolutos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de personas vive en cada uno de los rangos? 632 mil personas en distritos de nivel medio de bienestar, 292 mil en nivel bajo, menor, y 384 mil en el nivel mayor. Aquí, el porcentual, ¿verdad? El 48% de la población menor de 18 años que vive en nivel mayor con un 9% de extensión. Estos son, digamos, simple y sencillamente reacomodos de la misma información. Hay un 10% de la niñez y adolescencia que se concentra en los 20 distritos más poblados con bienestar. Y es ese 10% al que le debemos algo, ¿verdad?, como país. Es ese 10% al que tenemos que tener presente a la hora de elaborar políticas públicas. Si un país, esta tiene que ser una deuda ética, es una deuda ética que tenemos con nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de proveer mínimos a todos nuestros niños, no podemos estar satisfechos. No podemos acostarnos tranquilos en la noche. Yo por eso aprecio muchísimo el trabajo de las organizaciones de niñez, porque no creo yo tener el carácter ni el temple moral para poder enfrentarme a esa realidad. Lo digo con mucha vergüenza, pero con mucha honestidad. Ese 10% es una deuda que tenemos nosotros con nuestro futuro como país. Y ese 10% debería orientar lo que hacemos. Si no invertimos en nuestro futuro, si no construimos nuestro mejor futuro, estamos condenados al fracaso. Como país, como sociedad, como seres humanos. Y yo creo que desde esa perspectiva, digamos, ese sería uno de los... de las conclusiones no estadísticas del informe que más tiene que resonar en nosotros, en nuestra conciencia. Se trata efectivamente de un asunto de conciencia. Aquí tenemos algunos otros datos, ¿verdad?, con respecto a la población joven. Todos estos jóvenes que están en la región, en todas estas regiones, sobre todo en la Brunca, en la Norte, en la Huetar Norte, en la Huetar Caribe, todos esos jóvenes tienen de frente la desesperanza, ¿verdad? Están enfrentados a la falta de oportunidad. Están enfrentados a la limitación del desarrollo de su potencial como seres humanos. Y yo creo nuevamente que eso es algo que nosotros tenemos que... al que ponerle atención. Tiene que llegar algún momento en donde nosotros... Aquí vean, se ve más claramente lo que les decía con respecto a Guanacaste y a la zona sur. Antes era de esperarse que toda esa franja que está en azul intermedio estuviera celeste. Igual que esta parte de acá. Algo debemos estar haciendo en Guanacaste que vale la pena explorar. Pero también es importante y me llama la atención, y es algo que también le comentaba a doña Milena, lo que está pasando en la zona Huetar Norte. Porque en la zona Huetar Norte, el lado de San Carlos y todo este lado, en lo que es indicadores de tipo económico, por ejemplo, de desempleo, es de las zonas que menor desempleo exhibe. Y sin embargo, tenemos esta situación probablemente jaloneado por la situación de la niñez y la adolescencia en los cantones fronterizos. Imagínense cómo será la situación... Que ese es el problema de los promedios, ¿verdad? Que invisibiliza ciertos datos. Imagínense cómo será la situación en esos cantones promedios que una zona pujante, como la parte de San Carlos, por ejemplo, no logra montar a toda la región en la zona de, por lo menos, de intermedio. Bueno, aquí están los cantones. Igual, lo mismo, lo que encontramos en todas las mediciones. Esos tres aparecen ahí disputándose los últimos lugares, dependiendo de qué es lo que se esté midiendo, pero siempre aparecen ahí. Y todos los de arriba siempre aparecen ahí. De pronto ahí se mete alguno, ¿verdad? Nuevo, pero normalmente uno ya sabe que va a encontrar a Belén, que va a encontrar a Santana, que va a encontrar a Escazú, etc. Los tres mayores niñez deben estar en la región central, están en Heredia. Eso es una cosa interesante. Belén, Flores y San Pablo. Bueno, y Santo Domingo. Sí, son cuatro, efectivamente. Santana, Escazú, se configura, digamos, como un polo ahí de desarrollo muy particular, ¿verdad? Con una economía, digamos, interesante. Y los cantones rurales, ¿verdad? Los chiles, Talamanca, Upala, Huatuzo, ahí están los tres, los que hablábamos del norte-norte, precisamente. Huatuzo, Upala, los chiles. Buenos Aires en el sur, ¿verdad? La cruz, que es, eh, las, digamos, las, las diferencias de, de, en los mismos cantones, ¿verdad? Ustedes, o en las mismas provincias, ¿verdad? Sarapiquíes de Heredia, también. Yo lo veo en Santana, también, que es donde yo vivo, el distrito centro de Santana, es uno de los que exhibe mayor desarrollo social, y a siete kilómetros de ahí está el distrito de Salichal, que está de número 205. Una cosa realmente impresionante. Bueno, lo que decía yo, el Índice de Desarrollo Social y el IVINA, tienen una, una, una relación, eh, pero matemática, precisa. Es una cosa realmente impresionante. Por lo exacto. Impresionante, más no sorpresivo, ¿verdad? Porque el tema es que esto se reproduce en todas las, en todas las mediciones. Nuevamente, cuando hablamos de, 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 de bienestar de la niñez y la adolescencia, hablamos de las bases de la Costa Rica que queremos para el futuro. Así de sencillo. Pero nuevamente, yo creo que es, este es un tema que no es un tema de estadísticas, por supuesto. Es un tema profundamente ético. Como sociedad, no podemos estar tranquilos mientras un solo niño, un solo adolescente, no tenga esperanza. Y yo creo que si podemos, a partir de esta información, avanzar poco a poco, sostenidamente, en el mejoramiento general de las condiciones de nuestra niñez y la adolescencia, ese será el día que podamos acostarnos a dormir tranquilos, con la conciencia tranquila, todas las noches. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, señor ministro, doña Tania, don Mario, compañeros de desvelos, Alberto y Ana Teresa, y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, gracias a Mideplan y a UNICEF por la invitación. Realmente, a comentar en un proceso que hemos venido siguiendo, ya le comentábamos con don Mario por más de un año, que han venido ellos en ese replanteamiento desde partir de una posición de si se refrescaba el índice de vulnerabilidad a estar donde estamos ahora. Realmente eso es como muy interesante. Yo quisiera hacer como algunas reflexiones sobre lo que puede significar un índice de bienestar para la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Sí, lo logro. Primero decir que es especialmente significativo que estamos cumpliendo este año el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, 25 años, y que bueno, nos ha tomado ese cuarto de siglo plantearnos de manera diferente la aspiración de mirar y aportar al desarrollo humano de los niños y las niñas y al cumplimiento de sus derechos. Coincidir con el señor ministro, que cuando el Estado costarricense se plantea este cambio, este salto cualitativo en la mirada, pues se trata de un posicionamiento ético ante todo. Realmente la respuesta a un compromiso que hemos adquirido desde muchos años para ver una, digamos, para aportar realmente al mejor desarrollo. Significa pasar del enfoque de vulnerabilidad, que de alguna manera nos tiene muchas veces, Emilio García Méndez, un gran amigo, dice siempre, y verdad, que tenemos que estar muy alerta porque sacamos el enfoque de vulnerabilidad y riesgo por la puerta y se nos vuelve a meter por la ventana cada vez que miramos a los niños y las niñas. Y también pasar del diagnóstico de riesgos, en el que hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas por 25 años, a la contrastación de lo que tiene que devenir en una aspiración nacional, que es el logro del bienestar de la población menor de edad en nuestro país. No quiero, ya don Mario planteó como ellos, como el Ivina, la construcción que el Ivina asume sobre el concepto de bienestar. Pero también el documento nos plantea que hay dos caminos, que en la, vamos a ver, en la corriente internacional se plantean que hay dos caminos para poder entrarle a la medición de este estado. Uno, que es un constructo multidimensional, donde hay una serie de investigadores que se sientan, deciden dimensiones, formulan indicadores. Y el otro que es que también se le pregunta a los niños, niñas y adolescentes, cómo viven y cómo sienten su bienestar. Ese logro que tienen UNICEF y MIDEPLAN, de convocarnos a todos a poner la mirada en el bienestar y a dejar a un lado la vulnerabilidad y el riesgo, como dicen por ahí, en el pecado está la penitencia. Ese logro plantea unos desafíos a las instituciones y a toda la sociedad, a toda nuestra sociedad enormes. ¿De dónde vienen esos desafíos? Para mí, primero, digamos de la fuente de los datos que tenemos. Ahí lo comentaba yo con el señor ministro. Esto se parte, esto es un esfuerzo que parte del censo. El censo mide determinadas cosas, pero el censo todavía no tiene un enfoque de bienestar en su medición. Entonces, de alguna manera, al verse este ejercicio hermoso, acotado a los datos que produce el centro, de alguna manera uno siente que ancla esa aspiración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, dentro de todo lo que compone el bienestar deseable, pues vamos a medir aquellas cosas que el centro, que el censo tiene registradas y documentadas. En ese sentido, de alguna manera obliga al sistema de medición a acotar su mirada y sus aspiraciones a lo que es posible, y no a lo que es deseable. No a todo lo que engloba realmente el bienestar de una persona niña, sino a las cosas dentro de ese bienestar que hemos definido amplio, como las alternativas de desarrollo, como la participación política, como la relación entre pares, como todo lo que vimos que asume el constructo, que nutre el marco teórico de este documento. Bueno, muchos de los datos para medir dónde estamos en eso no están disponibles en el país. Entonces, ese es como un desafío que yo pienso que nos sigue ahí, en particular para Medaplan, pero para todos, para el país en general. El otro es más de carácter metodológico. El primero es de carácter estructural, digamos, tenemos un problema en la recuperación de los datos en el país, que siempre nos acota la mirada. El otro es más bien de carácter como metodológico, que me llamó la atención a mí en el trabajo, en el estudio, y es que el mecanismo, el modelo que se sigue para determinar el resultado, el modelo aritmético, de alguna manera, contradicenlo en la palabra, pero de alguna manera se despega de ese marco conceptual amplio, ¿verdad? Porque al hacer una, digamos, una valoración de los resultados a partir de la subatoria simple de los índices que se tienen, terminamos con que las tres dimensiones que contribuyen al bienestar infantil, como han sido definidas en el índice, quedan como ponderadas con igual peso, ¿verdad? Y ahí, no tengo la respuesta, porque ciertamente no soy estadística y eso, pero me genera una duda. Todos los índices se ponderan con la misma importancia, ¿verdad? Y uno podría pensar que independientemente, que todos los índices que se elaboran y los subíndices que se plantean tienen que ver con el bienestar, no necesariamente tendrán que ver con el bienestar con el mismo peso y de la misma manera, ¿verdad? Entonces, son como preguntas que me parece interesante plantear. Una hipótesis de contraste, ¿verdad? El índice de bienestar como un constructo multidimensional, así lo define el documento, donde los índices contribuyen, pero contribuyen de manera diferencial a su determinación, ¿verdad? Una medición que no resulta de una agregación de efectos y factores, sino de su interacción, ¿verdad? No es solo la sumatoria de lo que tiene o no tiene el niño o la niña, o acceso o calidad o algo, sino como esos factores se nutren entre sí, ¿verdad? Y a un niño que tiene tres negativos, ¿qué pasa en relación a uno que tiene dos negativos? A mí me llama mucho, digamos, la otra cosa que me interesaría mucho en algún momento conversar más en detalle es que hay dimensiones de las que se plantean ahí que son muy sensibles, ¿verdad? En el índice. Y que para mí, desde mi perspectiva, tienen que recibir un tratamiento más explícito en términos de la valencia que se les asigna, ¿verdad? Del positivo o del negativo. Y pongo un ejemplo concreto que es para mí como uno de los más claros, porque, ¿verdad? La dimensión en torno del hogar e ingreso. Ahí aparece un subíndice que son condiciones del hogar, ¿verdad? Entonces tiene las condiciones del hogar que plantea el censo. Ahí las que leemos ahí. Pero bueno, ¿cuál es la que tienes de estas? ¿Cuál es la que tienes cien? ¿Cuál tienes cien y cuál tienes cero? ¿Verdad? O sea, ¿tiene mejor bienestar el niño y la niña? ¿Verdad? Que vive en un hogar nuclear con hijos, o en un hogar nuclear mental, o un hogar extenso conyugal sin hijos. ¿Verdad? Esa es como, ¿verdad? ¿Dónde ponemos nosotros la aspiración? Eso me parece interesante. En particular, ¿verdad? Porque uno podría pensar, bueno, estaríamos validando la, digamos, la familia nuclear como la familia que más garantiza el bienestar. ¿Verdad? Son preguntas. No tengo, obviamente, respuestas. Son preguntas para mí de plan. ¿Verdad? Por ejemplo, en esa duda que me surge ahí, hay un autor, Weiss, ¿verdad? Que plantea que existe la hipótesis de que la estructura familiar no tiene un impacto directo en el desempeño del niño. ¿Verdad? No es la estructura la que tiene el impacto directo en el desempeño, digamos, desempeño-bienestar. Sino que más bien es la conexión entre los procesos del contexto, del contexto donde está ese niño y esa familia, y la estructura de la familia. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Son cosas como, lo hermoso de esto, ¿verdad? Es que un desafío como el que mi de plan se ha planteado, de entrar a medir esto, releva y revela la necesidad de nuevas formas, de nuevos indicadores y de nuevas mediciones. Después de este análisis, ¿verdad? Yo quisiera proponer, Livina, hoy, no como un punto de llegada, una cosa que ya logramos, sino como un punto de partida. Para el logro, digamos, para poder caminar hacia el logro del objetivo que se plantea mi de plan, como nos lo han planteado los subrepresentantes, ¿verdad? Tenemos que asumir lo que tenemos ahora como un punto de partida. Una ruta, una hoja ruta inicial que me gustaría como dejar a la discusión. ¿Verdad? Una estrategia que nos permita ir desligando progresivamente el diseño del índice de bienestar de su adhesión inicial al censo. ¿Verdad? Tenemos que buscar otras fuentes de algo. ¿Verdad? ¿Eso qué pasa? Eso pasa por enriquecer los datos disponibles en el país porque es que no lo tenemos. Yo me acuerdo que comentaba con el equipo de Mideplan cómo van a medir cultura y no había acceso a la cultura que es parte del bienestar. Bueno, no habían datos disponibles, ¿verdad? Entonces, el señor ministro decía que era difícil, hace un rato que conversábamos, hacer el seguimiento de los indicadores. ¿Verdad? Porque hay instituciones que abandonan indicadores de un año para otro. ¿Verdad? Entonces, venir siguiendo uno y no. Bueno, entonces, ¿cómo podemos, desde Mideplan, demandar una mayor sistematicidad en la información producida por otras fuentes que nos complementen la que viene del censo? Y finalmente, tiene que ver también con el enfoque de derechos que asume esta propuesta, necesitamos todavía reunir, responder al segundo camino de construcción de un índice de bienestar que es la voz de los niños y las niñas. Necesitamos generar los mecanismos institucionales que permitan acercar esa definición que estamos construyendo al interés superior. Es decir, ver de qué manera nosotros podemos crear los mecanismos que nos permitan recuperar la opinión de los niños y las niñas, las personas adolescentes, la forma en que ellos sienten y viven y definen el bienestar para poder complementar lo que desde la, desde el expertise técnico definimos con lo que es la vivencia de sus realidades. ¿Verdad? Y cierro con con una referencia que hace a Ferran Casas el mismo documento, ¿verdad? Donde plantea que la perspectiva de los derechos del niño, en cambio, enfatiza los derechos de los niños como seres humanos que experimentan bienestar aquí y ahora. La perspectiva de los derechos también busca la participación de los niños en el proceso de decidir lo que podría ser su bienestar y cómo puede medirse mejor. Ahí dejaría mis comentarios. Muchísimas gracias. Reciban todas y todos un saludo cordial en nombre de Visión Mundial Costa Rica, quien reconoce y agradece al Ministerio de Planificación y Política Económica y al Área de Análisis del Desarrollo el haberles tomado en cuenta en el proceso de consulta para la elaboración del Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia y VINA bajo la iniciativa y auspicio del UNICEF. Son múltiples los esfuerzos que en el país se han realizado orientados a contribuir con el desarrollo integral del niño, la niña, él y la adolescente. El día de hoy celebramos la presentación de la herramienta Índice de Bienestar de la Niñez y Adolescencia que nos convoca a todos los sectores sociales, económicos, culturales y políticos a medir el cómo está el corazón del presente y futuro del desarrollo de Costa Rica. El IVINA es una medición que va más allá del aportar aspectos fundamentales para la toma de decisiones políticas referentes a cumplir con marcos jurídicos, políticas públicas, planes y programas de atención a la niñez y la adolescencia. Por lo que se puede convertir en una brújula, es una herramienta que nos permitirá con fundamentos saber cuál es la visión del mundo, de país, de comunidad, de familia y de persona que aspiramos y lo que realmente estamos aportando para lograrlo, porque el índice nos ayuda a reflejar esa realidad. Por ello, invitamos a los y las presentes a internalizar y aplicar científicamente las potencialidades del IVINA desde un uso vivo, articulado e interdependiente que nos permita comprender mejor la situación de los sueños, esperanzas, necesidades y satisfacciones de los niños, las niñas, los y las adolescentes como aporte histórico en la construcción de Costa Rica. Nuestro comentario será enfocado desde una posible utilidad práctica del índice. al tomar en cuenta el principio de universalidad, queda evidente el aporte de esta herramienta en materia hacia el trabajo con el desarrollo integral de la niñez y adolescencia en todo el país, desafiándonos no solamente a poner atención en el cierre de brechas de bienestar, sino a la vez a no descuidir los distritos donde IVINA es mayor. Muchas veces nos enfocamos más donde la dimensión se encuentra a menor escala, pero no hay que bajar la guardia para que en lo que está alto se baje, porque no se trata de vestir a un santo para desvestir al otro. La cobertura que tiene el índice es de gran valor dado que la desagregación en estos temas ha estado limitada a nivel cantonal. Tradicionalmente, pues tenemos mucha información a nivel cantonal, pero uno de los grandes aportes es esa desagregación a nivel distrital. La actual nos da la oportunidad de conocer la realidad de los 477 distritos desde la aplicación de 35 indicadores, en un marco de análisis de tres agrupaciones estratégicas, condiciones materiales, proceso de formación y entorno del hogar e ingreso. Esa información viene a proveer insumos claves para la elaboración de los planes de trabajo de los subsistemas locales de protección de la niñez y adolescencia y de los planes de acción en materia del desarrollo integral de la niñez y adolescencia que se gesten en los consejos cantonales de coordinación interinstitucional los SSI, dado que son estrategias y estructuras de enfoque sistémico que pueden contribuir a una atención holística. Esto significa que ya no se vale partir de intuiciones o de yo creo que, sino con una herramienta que garantice realmente que estamos enfocando adecuadamente ese desafío. Respecto a la contextualización de la niñez y adolescencia generada del censo y que se centra en gran medida en aspectos sociodemográficos, esta podría ser complementada con otra información existente en el país. De tal manera que el cruce de información nos permita visualizar mejor el contexto para lo cual proponemos que constituyamos núcleos interinstitucionales y multidisciplinarios que contribuyan con este desafío, permitiéndonos aplicar todo nuestro potencial para leer mejor lo que sucede en el contexto. Consideramos muy provechoso en el uso en el marco conceptual de otros enfoques que vienen a enriquecer los ya señalados en la política nacional de la niñez y adolescencia. Enfoque de capacidades, de necesidades humanas universales, de las necesidades objetivas y subjetivas, de materiales, el social y el moral, el de la supervivencia y las necesidades básicas hacia el desarrollo y bienestar. No obstante, esto nos desafía revisar y construir nuevos indicadores y dimensiones de análisis que contribuyan a la medición de la concreción de estos enfoques, porque esto nos permitirá ir articulando también la responsabilidad que todos y todas tenemos desde los diferentes sectores sociales que conforman nuestro país. Debemos poner atención al señalamiento que se hace en materia de la medición y monitoreo del estado de la niñez y adolescencia, donde se señala que, abro comillas, el campo de su bienestar social está fragmentado y carente de una taxonomía unificadora, cierro comillas. De ahí el valor delivina que no viene a proporcionar una respuesta a la necesidad de manejar un lenguaje común y superar el parcelamiento que hoy por hoy ha contribuido también a que el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia no funcione eficientemente. En la dimensión metodológica queremos destacar la relación entre los subíndices con los derechos y protecciones para el desarrollo de la niñez y adolescencia, dado que permite que los derechos no se queden en una dimensión de enunciados y se visualicen claramente en lo que está contribuyendo o no al bienestar de las personas menores de edad. En cuanto a la desagregación por edad que se utiliza en elivina, es oportuno considerar la factibilidad de que más adelante se desagregue la franja de infancia en dos, infancia de cero a dos y niñez temprana de tres a seis, tal como se establece en la política de la niñez y adolescencia. Esto es importante porque la respuesta a los requerimientos en materia de la primera infancia son determinantes para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Ante los aportes del resultado del índice de bienestar de la niñez y adolescencia a nivel distrital, podemos ver la importancia de que este índice oriente una pronta y real descentralización de las políticas públicas con el respectivo presupuesto para su aplicación, así como la articulación de propuestas para el desarrollo de dimensiones multisectoriales que contribuyan al bienestar de la niñez. El comportamiento regional del índice de bienestar de la niñez y adolescencia deja ver la importancia de ser más creativos en la formulación de la aplicación de las políticas públicas universales, de tal manera de prestar atención eficiente y eficaz a la variabilidad de la convivencia de distritos de mayor nivel y del menor nivel, como sucede en el sector urbano, en cuya situación pueden quedar escondidas la urgencia de atención o no del bienestar de un buen porcentaje de personas menores de edad. Aquí es importante el trabajo que se pueda realizar desde los comités tutelares de los derechos de la niñez y adolescencia acompañados por Dinadeco y así lograr una buena inversión del fondo para la niñez y adolescencia asignados a los comités. Para concluir, consideramos de gran valor la sección de anexos que nos da mayor claridad de la situación del índice de bienestar de la niñez y adolescencia a lo largo del país. Hoy por hoy podríamos decir que todas y todos los que estamos involucrados en estos procesos de contribución al desarrollo integral contamos en nuestro haber con buena información de tal manera que ojalá nosotros podamos posicionar esa información para realmente orientar estratégicamente a mediano y largo plazo resultados efectivos que permitan de una u otra mayor de una forma mejor que este índice sea reflejado como alto en la mayoría de los cantones. Ante el valor de la IVINA manifestamos nuestro compromiso como integrantes del tercer sector de niñez y adolescencia a promover el uso de este índice en la elaboración planes de mediano y largo plazo sobre el desarrollo integral de los niños las niñas las y los adolescentes. Felicitamos y agradecemos a todos y a todas las actoras participantes en el proceso de construcción de la IVINA tanto en el desarrollo en la construcción de los índices de la información básica como hasta llegar a culminar con la IVINA porque este es un esfuerzo donde van concatenados muchos compromisos y hay muchos anónimos pero que igualmente han dado su aporte. Muchas gracias. Muy buenos días muchas gracias a mi plan a la UNICEF por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones respecto a este índice de bienestar infantil. yo quisiera partir un poco desde el punto del último punto que mencionaba doña Milena yo creo que el índice es muy valioso pero es un índice que refleja más la calidad de los entornos en los que están los niños y no los propios niños, niñas y adolescentes entonces quisiera hacer una reflexión en ese sentido partiendo de que yo creo que es sumamente importante que tengamos esta información a mi me parece que nos da muchas luces y muchas pistas de cuáles son las zonas del país con mayor desventaja pero todavía es un indicador muy global para decirlo así desde la perspectiva de los propios niños, niñas y adolescentes entonces en ese sentido yo quisiera que pudiéramos ir más allá digámoslo así de algunos de estos indicadores que son fundamentalmente de supervivencia y de necesidades muy básicas para pasar a otros aspectos de la vida de los niños niñas y adolescentes que creo que para ellos son sumamente importantes y relevantes y aprovechando una cita que tiene la misma CEPAL en el documento que dice el bienestar de la población depende del desarrollo de los niños y de las niñas y yo planteo que solamente midiendo este último se podrá saber si lo que hacemos a favor de ellos los niños, niñas y adolescentes mediante políticas programas, servicios comisiones redes, etcétera realmente impacta su bienestar yo sé que es difícil esto sé que no es fácil porque estos datos provienen del censo y el censo quizás es la forma más global o más integral de recolectar información pero creo que hay también otras alternativas de indicadores o elementos de los indicadores que se podrían construir a partir de otras bases de datos y quisiera mencionar que en este momento por ejemplo nosotros con la Defensoría de los Habitantes estamos retomando un trabajo que hicimos hace como 20 años que era el desarrollo de los indicadores del código de la niñez y la adolescencia artículo por artículo bueno no es posible obviamente llegar para que eso se pueda medir todo pero creo que si nos acompañan la gente de Mideplan y otra gente de UNICEF en este mismo proceso podrían incorporarse algunos elementos de otros derechos que tal vez no se han podido medir hasta el momento en ese sentido yo pienso también revisando esto y pensando en los índices que se han creado anteriormente que si bien es cierto como lo decía doña Milena es muy importante que las mediciones se basen en derechos estipulados y no solamente en vulnerabilidades o problemáticas necesitamos conocer características necesidades problemas y potencialidades de los diferentes grupos etarios eso es lo que nos permitiría que las políticas y que los programas y servicios realmente vayan focalizados como se requiere no solamente desde el punto de vista de distritos prioritarios temas prioritarios sino también de que se logre realmente un desarrollo integral yo creo que esa es la medida de fondo porque podemos tener muchos servicios muchos programas muchas redes pero al final son es el impacto en los propios niños niñas y adolescentes lo que define su calidad de vida y eso es yo sé que es difícil de medir pero me parece que es posible que este sirva como un punto de partida muy valioso creo que toda la información que tiene es muy valiosa pero que podemos avanzar ponernos una meta y avanzar en ese sentido el otro punto que quería mencionar es que me parece muy interesante lo que se refleja en las variaciones por región y por cantones creo que eso amerita todavía profundizar aún más como coger una lupa y ver distritos ver cantones porque aún dentro de los distritos hay algunas diferencias pero que mi pregunta es que vamos a hacer con esa información porque el punto no es que sepamos y todos lo sabemos lamentablemente porque en los lugares donde vivimos hay comunidades o distritos cercanos que a veces tienen diferencias enormes con respecto a en el que uno vive pero bueno que vamos a hacer con esa información porque yo si lamento mucho y es uno de mis puntos aquí hace 30 años hicimos un índice para UNICEF era muy simple porque no teníamos mucha información pero los mismos 10 cantones que tienen los menores niveles de desarrollo son los mismos entonces no sé cómo puedo decir esto porque no es para mortificar a nadie pero yo creo que tenemos que hacer realmente un esfuerzo en niñez y adolescencia por unir fuerzas porque si podemos tener estos diagnósticos y estos datos y son muy valiosos y hay que continuar recogiéndolos porque también hay como decía doña Milena mucha variabilidad y cambio son datos que tienen una dinámica que exige que el índice se repita cada cierto tiempo no sé si eso Mideplan ya lo tiene UNICEF y Mideplan lo tienen definido cada cuánto se va a volver a hacer la medición pero me parece que es muy importante que esa dinámica pueda ser valorada desde contexto pero también desde los propios niños, niñas y adolescentes y el impacto que ese contexto tiene en su propio desarrollo y sus perspectivas a futuro también me interesa mencionar que yo creo que es importante que los aspectos favorecedores del desarrollo más con enfoque de derechos no dejen por fuera los elementos del índice de vulnerabilidad de los índices de vulnerabilidad que se han utilizado a mí me parece que sería muy interesante buscar una forma de contar con índices que tienen los dos tipos de datos porque por ejemplo buscando alguna información algunos nos gustan los datos y andamos a veces buscando datos por ahí a mí me interesa mucho por ejemplo estaba buscando los datos de nacimientos porque es cierto que la población infantil ha bajado en Costa Rica pero los números de nacimientos siguen siendo los mismos y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque a veces el decir que ya no somos tantos que los niños ya no son tantos puede conducir a que entonces reduzcamos el presupuesto o tomemos otras decisiones políticas que no corresponden y los niños los números de niños que siguen naciendo todos los años en la última década son fundamentalmente los mismos entre 71 mil y 75 mil el año pasado nacieron 73 mil hace 3 o 4 años nacieron 75 mil fue muy interesante una de las cosas interesantes del impacto de algunas políticas fue el caso no sabemos si es la explicación pero es el caso de la ley de paternidad responsable en el 2002 que pasó la ley de paternidad responsable se bajaron 5 mil nacimientos de una sola vez entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué medidas se pueden tomar verdad? para que yo no digo para que haya menos nacimientos porque andamos con muy pocos nacimientos ya pero que sean en las mejores condiciones posibles para los niños niñas y adolescentes otros datos muy interesantes tienen que ver con la población adolescente madre la población adolescente madre en un porcentaje muy alto está unida está en parejas no es soltera o no está separada entonces ¿cómo formulamos políticas para apoyar a esas madres? porque a veces tenemos como la perspectiva que es la madre adolescente sola soltera ¿verdad? en condiciones entonces yo creo que los datos pueden ser utilizados algunos de nacimientos y algunos de otras fuentes que tienen alguna estabilidad para fortalecer índices como este y creo también que es muy importante ¿qué vamos a hacer con estos datos? un poco como decía Alberto yo creo que se necesita definir una así se lo propongo a mí el plan IONICEF definir un plan de uso de esta información o sea una propuesta una estrategia de uso de esta información y no que este documento tan valioso vaya a parar a nuestros escritorios y a nuestras oficinas y luego no se nos convierta en letra muerta y no letra viva la información sobre la infancia y la adolescencia debe ser producida y con esto termino debe ser producida fundamentalmente para garantizar el bienestar el desarrollo y el cumplimiento de derechos no solamente para que nosotros sepamos cosas sino para garantizar eso y mientras no midamos eso es muy difícil por más indicadores que tengamos que podamos decir que nuestros niños niñas y adolescentes realmente están logrando el desarrollo al que tienen derecho gracias aplausos 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 aplausos